¡Hola a todos! ¿Cómo están? Y bienvenidos otro día más al canal. Yo soy Michelle y estoy muy feliz de tenerlos en otro video. Si no me conoces, me presento, hago videos de DIY, de transformaciones, de moda, de tips y de todo eso. Así que estás obviamente invitado para que te suscribas, actives tus notificaciones cada vez que yo subo un video. Esta semana cumplí años, el miércoles cumplí un 17 de enero, entonces se me ocurrió la idea de hacer un video. Sé que muchos no me conocen muy bien porque pues la mayoría de mis videos son como DIY, transformaciones, entonces nunca hablo como mucho de mí. Así que quise hacer un especial de este video celebrando mis 22 años, por eso hoy les voy a contar 22 cosas que de pronto muchos no saben de mí. Así que si quieren seguir con el video, ¡vamos ya! Bueno, tengo que confesarles que algo que me encanta, me fascina son los dulces, los chocolates. Mejor dicho, soy súper, súper chocolatera, súper dulcera. Siempre tengo que tener uno bajo la manga. Como pueden ver, me encanta levantarme muy temprano, me encanta madrugar y no sé, siento que así rinde más el día. Me encanta cocinar, hacer todo tipo de recetas, me encantan los pancakes y mi hora predilecta o favorita para hacer es la hora del desayuno. Algo muy raro de mí es que me encanta ser picada por los zancudos, los mosquitos. Es más, les voy a dejar una foto. Cuando me picaron 13 zancudos fue el día más feliz de mi vida. Los conté, fueron 13. Algo que no debería sentirme orgullosa de esto es que soy súper adicta a todas las redes sociales. Yo me levanto y lo primero que veo es el celular, refresco la página, refresco la página y soy bueno. Y ahora, y ahora miro Facebook, Instagram, Twitter, todo. Me encanta. Ando pegada a mi celular. Lo más raro es que a veces no contesto Whatsapp. Entonces, esa es como que la red social que no me gustaba mucho. Es súper canso la Whatsapp. Pero de resto, pueden encontrarme en todas mis redes sociales como Michelle Macía o Michelle17. Definitivamente, mi debilidad son estas cosas. Adoro los perros con toda mi vida. Ay, cierto, Blue. Mi sueño más grande es tener una fundación de perros, así que yo sé que algún día tendré unos 500 perros. ¿Cierto, Blue? Podría decir que le tengo un poco de fobia a los balones. Soy pésima para los deportes con balón, fútbol, basquetbol, voleibol. Todo con esto genera muchos traumas en mí, ya que me dieron muchos balonazos cuando era niña. Entonces, les tengo un poco de pánico. Todo. Sencillamente me encantan las bebidas calientes, aromáticas, té. Tengo un gusto de abuelita y muchos me lo dicen, pero me fascinan. No sé, me siento como tan cozy. Le tengo pánico a los globos. Que exploten, que suenen las cosas súper duros. Me encantan los sacos, cuello de tortugas, mangas largas, que me cubren todos los brazos porque soy súper violenta y no me gusta estar como con camiseta. Definitivamente algo que también me encanta es escuchar música, todo volumen en el carro, molestar a los conductores. Por ejemplo, estamos acá con Blue, que está manejando. Mira, 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 mira. Ella está una conductora. ¡Ay! Otra cosa también que no me gusta mucho son las flores. No me gusta que me regalen flores ni nada. Bueno, algo que confesar es que me encanta tomar como fotos para Instagram. O sea, no que yo tome, Sino que me tomen Eso suena como bastante egocéntrico Pero me encanta así las fotos estilo fashion blogger Mejor que yo intente fashion blogger Entonces es como uno de mis pasatempos favoritos Ir, buscar como la locación Crear como los looks Y todo eso, me encanta Algo muy chistoso Es que no me gusta que me miren las orejas Que me hagan así o eso No, me gusta, no No lo toleo Algo curioso es que a mí no me gusta hacer como pereza Como la siesta en la tarde O en los días lluviosos No sé, me pica la cama Entonces hacer eso para mí es como O debo estar muy enferma O no sé, estoy como baja de ánimos Pero no, no me gusta La mayoría de mi tiempo siempre soy como Bueno, ¿ahora qué hacemos? Bueno, esto, lo otro Siempre me busco como una excusa para estar como Súper ocupada Algo que también me encanta es salir a la calle A caminar, a hablar conmigo misma Estar a solas Me encantan esos pequeños momentos Que uno puede estar como en su propio mundo Eso me encanta Y pues claramente paseando a Blue Esto puede sonar muy raro Pero me encanta la astrología Todo sobre los signos zodiacales De pronto hay personas que son bastante como No creyentes de eso Pero hasta leo libros sobre la astrología Me pasé O sea, los disfruto bastante Me encanta ¿Qué hay detrás? ¿Qué es lo que las estrellas tienen para uno? Los astros Todo Estoy loca Otra cosa también Que me gusta bastante Son las historias paranormales Me encanta ver películas Me encanta ir a lugares Donde hayan sucesos Que en verdad A uno le pongan como que la piel de gallina Entonces creo que disfruto bastante eso Aunque soy un poco como miedosa Y un poco masoquista Algo que sin duda amo Y creo que es una de las pasiones más grandes de mi vida Es diseñar Es ser parte de este mundo de la moda Que aunque a veces puede ser un poco cruel Que aunque a veces puede sonar algo superficial Detrás de cada prenda Detrás de cada diseño Siempre hay una historia Hay un cuento Hay creatividad Hay mucha imaginación Hay un mundo que explotar Y me encanta Me encanta lo que hago Me encanta lo que estudié Y claramente Mi fiel amiga Siempre me acompaña en esto Creo que es lo que mejor me describe Y es una de mis grandes Amores Hacia esto Y bueno Espero que les haya gustado Este video Es algo raro Porque salí totalmente De mi zona de confort Porque no suelo hacer Como este tipo de videos Donde de pronto Puedo acercarme un poco más a ustedes Y ustedes puedan acercarse Un poco más a mi Que me conozcan un poco mejor Entonces pues fue algo raro Además que grabar las escenas también Pero bueno Espero que les haya gustado También quiero decirles Y darles muchas gracias A todas las personas Que me escribieron Por mi cumpleaños Y también quiero darles las gracias A dos personitas Que han hecho este mes increíble Que es esta cuenta Que crearon hace poco Que es Michelle Masia Fans Y nuestra cuenta Que ya estaba anteriormente Pero que en verdad Es increíble el apoyo Que ustedes me brindan Y espero Nunca se aburran de lo que hago Espero poder motivarlos cada día A que seamos Y lo mejor de nosotros Y bueno Les bajarán estas dos cuentas Para que vayan La chismoseen En verdad Estas niñas Le ponen todo el empeño Editan mejor Que cualquiera Así que bueno Les dejo a vos Y todas mis redes sociales Espero que les haya gustado el video Nos vemos En el próximo Chao Chau 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 Chau